Ángel Ale nos visita en Línea 3. ¿Cómo andás Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches a todos los televidentes de Línea 3. San Martín tuvo muchos momentos malos y graves. Creo que el momento más grave que tuvo San Martín fue cuando me hice cargo de la directiva junto con otra gente que era de lista única. Es un momento donde San Martín era mucho peor la situación que estaba viviendo, pero muchísimo peor que ahora. ¿En qué categoría estaba en ese momento San Martín del fútbol argentino? En la B. En la B. ¿Nacional B? Nacional B. Se le debía a la gente, a la lavandería, que lavaba la ropa. Se le debía a los empleados y, bueno, se le debía a mucha gente. Le entraba una deuda y había que pagarla. Era la salida del bolsillo de los directivos que estábamos ahí. Tal es así que tienen que recordarse que creo que en las dos o tres primeras fechas se jugó con los jugadores del club. Amateur, digamos. Y que además las entradas se vendían al frente. Exactamente. Al frente. Y en Balcarce. Claro. La situación, digamos, de San Martín en su momento era grave. Por los embargos, usted lo dijo, entonces se decidió convocarlo a San Martín. No le quedaba... Se lo convoca el club ahí en ese momento. Sí. Era una salida que veían como viable ustedes. Sí. Y realmente los conversamos con el doctor Santillán. Fuimos a buscar gente especializada en convocatoria. Lo hemos charlado. Algunos estábamos de acuerdo, otros no. Llevo a la conclusión de que sí, que no quedaba otra salida de convocarlo al club. Había riesgo, asumían riesgo de que la hinchada les caiga encima. ¿O no? Y sí, en esos momentos se la llamó, digamos, a la hinchada que va atrás del arco. Donde realmente me responsabilicé de los destinos del club. Y creo que lo pueden averiguar ustedes los medios, el hecho de haber manejado bien la convocatoria de San Martín con la gente especializada. Es más, Atlético lo convocó posterior, hizo lo mismo que hizo San Martín, pero no duró el tiempo, la convocatoria duró mucho menos. Bueno, San Martín quebraba. 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 Pedían la quiebra algunos. Sí, sí, sí. A San Martín le entraba un juicio más en ese momento, una demanda más y quebraba. Los jugadores que tuvieron con Roldán, yo no estaba de acuerdo. Con Roldán nunca estuve de acuerdo en la forma que él jugaba, cómo se manejaba, cómo se manejaba como técnico y cómo se ha manejado con algunos jugadores que jugaba bien, que era jugador del club, en vez de premiarlo lo castigaba. No sé por qué, pero los medios, era como palabra santa para los medios. Carlos Roldán. Carlos Roldán. Había leído en los medios, había visto, que preguntaban por JJ Morales si iba a ser vendido o no y qué opinaban esos días. Con respecto, le preguntan a él, dijo, JJ Morales. Y él dijo, no, que no iba a ser vendido, que lo despenetró, en la forma, y en la impresión, en la forma que lo dijo, lo despenetró. Dije a mi padre, mirá lo que está ocurriendo. Él, si hubiera sido campodónico, seguro, sale diciendo, cartel bárbaro. Ahora porque es Morales, porque es nuestro, porque... Y bueno, y se dio, se dio. Perdón, ¿porque Morales era jugador del club o porque no era negocio de él? Y porque era jugador del club. Ah, por eso, no era negocio de él. Y bueno, la verdad que si he hecho negocio, prueba no hay. Hay gente que me dijo, que bueno, ya no puedo... Elguera, Pedro Elguera, doy nombre, está muerto. Que el año antes que se va el Curita Molina, y ya el año anterior, había tenido un poco de problema con el técnico para... Para arreglar, porque realmente esta persona... Había cosas que no estaban claras. Exactamente. Ya el año anterior.